Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. Continúa esta semana la capacitación del personal de la Secretaría Municipal de Turismo de Paraná. Mediante salidas de campos y charlas informativas. Este martes se realizó un recorrido por circuitos del sur que incluyeron oro verde y aldeas alemanas. Continuará el jueves mediante una charla en el Instituto de Turismo Sur. Relacionada con la importancia de la capacitación del personal para la atención del turismo. Desde la Secretaría de Turismo Municipal se asigna especial importancia a la preparación del personal. Para el desarrollo integral de las actividades, tanto internas como de la atención al público. La capacitación forma parte de los objetivos anuales de la Secretaría de Turismo. Y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Gestión Pública y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El Iguazú Grand Hotel y Resort Casino ha sido nominado en las siguientes categorías. Por la edición número 15 del anual World Travel Awards Argentina's Living Resort. South American Student Resort y South American Casino Resort. Nombrado por el Wall Street Journal como la versión más semejante a los Oscars de la industria artística. Los World Travel Awards son los premios más prestigiosos en la industria artística mundial. World Travel Awards fue creado en 1993 para reconocer y celebrar la excelencia en el turismo mundial. Con miles de votantes profesionales de la industria provenientes de 167.000 agencias de viajes del mundo entero. Ganar un premio de las World Travel Awards se ha convertido en uno de los grandes galardones del producto turístico que puede llegar a recibir. Se convoca a los medios y agencias de viajes a que puedan votar en estos premios. Se puede ingresar a la página web www.worldtravelawards.com.com En 1958, Villa Carlos Paz encontró un grupo de jóvenes improvisados por Alcides, Rayes, que comenzaron a buscar apoyo para la realización de una competencia de mismo carretera con la presencia de los mejores pilotos del país. Estos jóvenes aventureros lograron con esfuerzo y mucho ingenio realizar el 16 de julio la primera competencia en Villa Carlos Paz. Fue el comienzo de algo impensado. Carlos Paz ingresó en el calendario nacional de todas las categorías de estos eventos. Hoy, el automovilismo está inserto en los habitantes de la villa y es la principal actividad deportiva. El juego ha desbancado por primera vez a los libros como principal fuente de ingresos del grupo de Agustín. En concreto, en el 2007, su filial de juego y servicios Lotomática ha contribuido a la facturación total de la compañía con 1.661 millones de euros, 45 millones más que la división editorial. En esta evolución, han tenido mucho que ver el gran éxito de su grata Evinci y de sus apuestas deportivas y la consolidación de Gitec, firma norteamericana que adquirió en 2006 y que ostenta el liderazgo mundial en servicios y soluciones tecnológicas para juegos y lotéricas. Juntas, Lotomática y Gitec operan de forma directa en unos 50 países y dan trabajo a unas 6.000 personas. Además, acaban de lanzar su red de apuestas deportivas en Taiwán con objeto de reforzar su papel de actores globales. El espectacular despliegue de su área de producción de contenidos televisivos ha permitido compensar con creces la baja experimentada por los ingresos precedentes de Antena 3 y ha permitido elevar el peso de la división audiovisual en la facturación total del grupo. El espectáculo que genera el rompimiento del glaciar Perito Moreno se ha convertido nuevamente en el centro de atención de la actividad turística mundial. La llamada Octava Maravilla del Mundo brinda un espectáculo inigualable que HostNews transmite en directo por sus dos diarios digitales hostnews.com.ar y hostnewstraveller.com.ar La transmisión es tomada desde el sitio en internet del gobierno de la provincia de Santa Cruz con imágenes producidas y coordinadas por la empresa Lupa Corporation quien también hizo lo mismo con la reciente llegada de ballenas en Puerto Madryn.